Bueno, estamos con parte de los integrantes de la agrupación 7 y 35 que nos van a hablar un poquito sobre la segunda carrera Rural Bike, Vuelta a la Arcadia, así se llama o no. Estamos aquí en vivo con Juan José Gavetti y Cristian Estigarribia. Gracias por venir, buenas noches. No, gracias a vos por el espacio, Roque. Buenas noches. Acompáñenos, ¿por quién? Por el candidato que tenemos para el fin de semana. Lo vamos a dejar así, sin nombre, por ahora. Sin nombre, lo van a dejar ahí. El candidato para el fin de semana. Ha habido presión. El acodo es patín. ¿Eh? Patín. Ah, corre el patín. No, no, corre. Es un pato en diminutivo. Ah, pato en diminutivo. Está bien. Bueno, el patito del uricentro. Sí, sí. Bueno, ¿cómo se viene para la segunda carrera, chicos? Bien, la verdad que hemos trabajado mucho por esta carrera. Como te decíamos, racín fuera de aire. Es una carrera particularmente dura, la del campeonato. Y, bueno, de todas las siete carreras que han sido este año, es la carrera, por decirlo. El año pasado tuvimos la suerte de tener 170 bicis y creemos que este año lo vamos a superar. Así que le hemos pasado algunas cositas extras que le han dado más condimento a la carrera. Y así que esperamos que el domingo sea un muy buen número de bicis. Juan José Cristian dice que sería la carrera. ¿Por qué? ¿Por los kilómetros? ¿Por el camino? ¿Por el recorrido? Es la carrera porque en realidad Roque se está corriendo el campeonato del sur cordobés de Rural Bay. Esta es la quinta fecha de este año. Vienen las categorías, están bien competitivas, o sea, se vienen disputando los primeros puestos del campeonato a escasos puntos entre los cuatro o cinco punteros. Y para lo que es el sur de Córdoba es la carrera más exigente, la nuestra, por el tipo de terreno que tenemos. Normalmente las otras carreras son de piso más duro, acá hay más Guadal, o sea, se exigen más. Y como no están tan acostumbrados al Guadal, la sufren. Entonces por eso es la carrera, vienen al desafío a querer ganar la carrera. ¿Todas las categorías compiten desde qué edad más o menos, Cristian? Las categorías están divididas en competitivas y en categorías no competitivas. Dentro de las competitivas se dividen en máster, que a su vez se subdividen por edad. Y las no competitivas, que son las promocionales, también se dividen por edad. Normalmente van de 10 en 10 en edad. Después están las categorías elite, que se llaman, que son las categorías en este año en particular que van a tener premio en efectivo. Y hay una categoría que se llama debutantes, que la idea nuestra es tratar del fin de semana separarlo en dos. Lo que es debutantes que están haciendo el campeonato y los debutantes locales. O sea, para que la gente de acá no tenga ni se sienta que está compitiendo con la gente del campeonato, sino para que se anime a hacer la carrera y tenga su premio, que sería la llegada del campeonato. Ahí estamos viendo algunas imágenes de lo que fue el año anterior. La verdad que hacen, yo les contaba recién, un esfuerzo impresionante, ¿no? ¿Cuántos chicos, cuántos jóvenes y mujeres van a participar de Maquena en esta carrera? Mirá, el año pasado entre lo que fue competitivo y lo que fue promocional, se contaron alrededor de 70 bicis de acá de Maquena. La idea es este año, entre todas las categorías, de todas las edades, porque tenemos la suerte de que hay chicos de 10, 11, 12 años, hasta gente de más de 70. Así que esperamos superar ese número. Ya te digo, hay lo que es el campeonato en sí, somos alrededor de 10 o 12 los que estamos compitiendo. Pero este año, el número de Maquena, por lo que estamos viendo, por lo que escuchamos, por lo que están preguntando mucho, yo creo que vamos a superar los 70 bicis de acá, de Maquena. Juan José, ¿cómo está el circuito? No sé si ustedes ya lo han recorrido para ver cómo está y presentarlo el domingo. ¿Qué se espera, que haya lluvia o que quede así como está? En realidad, nos vendría bien si hubiese lluvia. O sea, hay un sector del circuito, si bien tenemos un médano para pasar, que bueno, es el de todos los años, pero hay una parte del circuito donde se movió el camino y hay bastante guadal. Si llegara a llover, nos favorecería para que esté mejor presentado el circuito. El año pasado estuvo complicado porque hubo viento. El año pasado tuvimos mucho viento y bueno, y estaba bastante guadaloso también, parecido a lo que está ahora, y nos tocó bastante viento. Aparentemente, el pronóstico para este domingo va a ser que no vamos a tener el viento el año pasado. Eso va a ayudar mucho. La va a ser más veloja la carrera. Exactamente, más rápida. El año pasado me contaba recién Cristian que, bueno, los de Gran Elite hicieron en una hora 50 el recorrido de 50 kilómetros. ¿Se mantiene ese cronometraje o pueden bajarse? Y todo va a depender de las condiciones, primero del clima, de si va a haber o no mucho viento el domingo. Y yo creo que de haber lluvias como está previsto para entre semana y el fin de semana, seguramente van a estar en ese tiempo un poco menos. Cuando el piso te permite, se va muy rápido. Hay pilotos de punta que están andando casi a 50 kilómetros por hora sobre la bici, o sea que seguramente se puede hacer un poco más rápido. La idea de este año fue al poner premios en efectivo que atraer a otro tipo de pilotos que están fuera del campeonato, pero que le dan más prestigio a la carrera. De Elite sería, ¿no? De Elite, exactamente. Y estaba la posibilidad, o está la posibilidad latente, de que venga uno de los pilotos más rápido del país, que se llama Matías Maggiola. Este chico el año pasado, por ejemplo, en una carrera que se hace acá cerca, es Moldes, marcó de velocidad de 57 kilómetros por hora. O sea que, en caso de que todas las condiciones se den y que podamos tener a toda la gente que estimamos que pueda llegar a venir, seguramente vamos a estar en ese tiempo o algo muy parecido, pero no más. Juan José, ¿a qué hora va a comenzar? Y para la gente que quiera ir, que de alguna manera gusta el deporte o no, o que quiera verlo por primera vez, ¿a qué hora puede ir? ¿Dónde es? ¿A qué hora va a empezar? Bueno, la largada y la llegada de la carrera se llama Vuelta a la Arcadia, porque en realidad se hace donde era la antigua Martona, Serenísima, Windy. Ahí es la concentración donde se larga y se llega. Más o menos las inscripciones van a empezar alrededor de las 9 de la mañana, para hacer una largada tipo 11 de la mañana, 11.30. Como dijimos, es una carrera que va a durar dos horas, pero tiene dos vueltas. O sea que siempre va a haber pasos de bicicleta. La gente, desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde, va a estar la carrera. Ahí se puede mover de acuerdo a los tiempos que cada uno tenga. O puede ir y ver... Sí, podés ir a ver la largada, te vas a almorcer y ves la llegada. No, porque después demora muchísimo. Claro, son dos horas. O sea, no es una locura, pero te da tiempo que por ahí podés hacer algo, volver, ver la parte de la carrera que vos quieras. Podés ir a otros sectores. La carrera se hace hacia el norte, o sea que se larga desde el predio de ahí, de lo que era la Serenísima, hacia el este, hasta lo que sería desde el otro lado de las vías, la continuación de la avenida. Sí, sí, sí. Y salimos al norte, son 5.000 metros hacia el norte, luego se doblan unos 2.000 metros hacia el este, volvemos a girar hacia el norte, pasamos frente a lo que es la estancia San Ignacio, y ahí, perdón, San Ignacio, y llegamos a la calle que iría a Tosquita. Ahí doblamos al oeste hacia Tosquita, y hacemos también 2.000 y pico metros que volvemos a agarrar la calle que vuelve hacia el pueblo, o sea, y ahí ya venimos derecho. O sea, también se puede ir a ver a esos lugares la carrera, no hace falta ir. O sea, cada uno puede elegir, o sea, hay muchos lugares lindos. En lo que respecta al campeonato, esta es la quinta fecha, ¿es la misma cantidad de kilómetros que participan, o a veces hay más, o a veces hay menos? No, de acuerdo al circuito en sí, o la distancia de la carrera, nosotros somos, creo que, la más larga en distancia. La particularidad de la carrera de Maquena es el piso en sí, con respecto a lo demás. Por suerte, el campeonato tiene todas las variables, tiene carreras rápidas, carreras lentas, carreras duras, como es esta. Yo creo que se va a lograr llegar muy bien a ese número este año, así que va a ser algo muy atractivo. A diferencia de otros años, este año en particular, tenemos la posibilidad del grupo que estamos armando, que está compitiendo, tenemos a tres o cuatro chicos que están peleando los campeonatos, así que queremos invitar a todos, que se lleguen, quien se anime, que tenga una bici, que vaya, que no tenga miedo, que no es nada complicado, y el que no, o que tenga una bici, que le guste, que vaya y que lo vea, que apoya a los chicos que están en el tema del campeonato, y que les aseguro que de verlo, el año que viene, se van a querer subir a hacerlo. ¿Esto tiene algún costo la entrada para ir a ver? La entrada es libre y gratuita, en cualquier lugar del circuito va a estar todo sensibilizado por ubicación y por seguridad para los pilotos. Después, bueno, cada categoría tiene su inscripción, tiene un costo, y bueno, en el caso de la gente de acá de Maquena, que si quiera anotar, el costo es muy adquisible, son 300 pesos, así que los invitamos a todos que se vayan, que es algo muy lindo para ver. Muy bien, les agradezco, seguramente, creo que el sábado va a estar también, viernes o sábado, otro integrante más en la radio, para seguir difundiendo esto y que la gente vaya, y que, bueno, sabemos hoy, no hace falta que lo digamos, ya hemos hablado con vos también, donde muchísima gente se ha acercado a la bicicleta, uno puede ver todos los días cuando sale de trabajar, más ahora que llega la primavera, el verano, ya todo el mundo anda en bicicleta. Así que, Roque, déjame agregar que, bueno, ya está invitado todo el ciclista local que quiera participar, que se anime y que se llegue, porque es algo interesante. Y además, los sábados nosotros sabemos juntarnos frente a la terminal y salimos a pedalear con gente que se quiere integrar al grupo, que quiere competir o que no. O sea, sirve como experiencia también para saber andar en la bici, manejar el tema cambios, cómo enfrentar situaciones, distintos obstáculos en el camino. Y, bueno, y a su vez, hacer un poco de experiencia y entusiasmarte, porque hay mucha gente que tiene ganas pero que no se anima. Bueno, los invitamos, que serán bien recibidos, y, bueno, van a contar con toda nuestra ayuda. Muchas gracias. Gracias, Roque. Muy bien, hacemos la pausa, Jesús, y ya venimos.